...esta rueda de prensa que para nosotros, para esta delegación, es bastante importante, porque va a servir para haceros llegar los resultados de una nueva investigación que arroja luz sobre los infinitos secretos que todavía guarda la famosa foto, o más bien la famosa serie de fotos sobre el mediciano de Robert Capa, sobre la que tanto se ha estudiado, se ha escrito y hablado, y de la que todavía se conoce poco. En el año 2009 se logró ubicar esta fotografía en la localidad cordebesa de Espejo. Ahora, gracias al estudio realizado por el historiador Fernando Penco, que luego intervendrá, que nos acompaña esta mañana, y por el presidente del foro de la memoria de Espejo, José Luis Medina Santos, pues podemos compartir con vosotros y con vosotras nuevos hallazgos, que serán sin duda determinantes para la investigación que contribuye a unir este puzzle que existe sobre esta guerra civil, sobre la guerra civil que pasó y que nos aporta datos para aclarar la historia verdadera del siglo XX relacionado con la guerra. Decir que esta investigación viene financiada por las subvenciones de la delegación de memoria, estos frutos que son como… que conllevan un compromiso de estas personas, de esta asociación y de este investigador en aclarecer, en esclarecer la realidad de nuestra guerra, en contar la historia de una manera fidelizna, llevan dos proyectos. Uno, un proyecto que va encaminado, han creado un vídeo para la difusión de este trabajo, y también un cuaderno didáctico, un cuaderno didáctico cuya intención es que todos los institutos de la provincia puedan contar con él y ponerlo en su programa de estudios, con lo que nos ayudará a difundir en la escuela la forma de contar la historia de una forma real y fidelizna. Esto es fundamental y es una de las bases de dicha delegación. Es decir, tenemos que llevar a los colegios todas aquellas investigaciones que se hagan, tanto de nuestra provincia como de nuestra… incluso de nuestra comunidad autónoma. Esta idea, como he dicho, entrunca en el pensamiento y en los objetivos que se marcó esta delegación. Esta delegación, cuando se crea, uno de los objetivos fundamentales era el difundir todas las investigaciones en los colegios. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan verdaderamente cómo fue y cómo ha acontecido la historia. Otro de los puntos fundamentales que creo que está luchando la asociación y lo está haciendo de una manera bastante fuerte o con bastante ganas es que donde se localizó la foto del miliciano se ha declarado bien de interés cultural y lugar de memoria democrática. Aquí quiero hacer un inciso y decirle a la Junta que debe agilizar la localización y otorgar los lugares de memoria a las diferentes localidades porque esto supone también un apoyo al desarrollo económico de la población, al desarrollo económico de las comarcas y al desarrollo económico de los pueblos porque originará que visitantes, investigadores y cualquier persona interesada en el tema pueda volver a nuestras localidades y generar riqueza tan necesaria en este momento. El objetivo principal de esta investigación, independientemente ya del vídeo que se ha elaborado y de los cuadernos pedagógicos a cargo de la historiadora también Emilia Molina Sánchez en parte era una puesta en valor de las investigaciones sobre el lugar en el que se pudo haber hecho la fotografía que como se sabe desde mayo del 2009 se ubicó en Espejo, en la localidad de Espejo y por otro lado independientemente de la ubicación de la famosa foto como todos sabéis es uno de los grandes iconos de la guerra civil española junto con Federico García Lorca y con el Guernica de Picasso, otro de los objetivos del trabajo ha sido o de los frutos de este trabajo ha sido el poder identificar a una de las personas que aparecen en la serie del miliciano La fotografía y el carrete del que se conservan 21 negativos se hicieron en una misma cota, en un mismo emplazamiento y en ella no solamente aparece la figura del miliciano hoy desconocida sino que también aparecen una serie de personas y de milicianos que son retratados por Roba Escapa y por Gerda Taro aquella tarde de comienzo de septiembre de 1936 El resultado de estas investigaciones, de la identificación de estos personajes pudimos identificar a Rafael Medina, la persona que aparece en la fotografía con gorro vestido de oficial y que coincide, cuyo relato coincide con el relato que el propio Roba Escapa dio a los medios estadounidenses años después de tomar la fotografía, en el que el propio, el que el genial fotógrafo ya dijo que estuvo acompañado al lugar le acompañó un oficial que le llevó hasta el sitio donde se hizo la fotografía Rafael Medina fue el presidente del Consejo de Guerra que se formó en Espejo a comienzos de la Guerra Civil y fue una persona que más tarde, en 1939, fue tristemente ejecutado, fusilado y que hemos podido identificar, como ahora nos corroborará, su familia que ha sido fundamental la aportación familiar que ha provocado el que se pueda corroborar que esta persona fue don Rafael Medina Otro de los resultados, nuestra investigación, se ha basado fundamentalmente en un plano en este plano, en este croquis de 1936, de un labrador que le pasó la información al bando franquista y en el que hemos podido localizar todos los puntos que aparecen en el croquis que se encuentran en el archivo de Ávila y que ya salió a la luz en 2010 en un artículo publicado por el NEALO. Aquí tenemos los distintos puntos que son los que nos han ayudado un poco a ubicar la fotografía. Esta ubicación, este estudio tiene un carácter preliminar pero todo apunta a que posiblemente la fotografía por las distintas localizaciones que hemos podido en torno a una veintena de puntos distintos que hemos podido identificar todo indica que la fotografía se hizo, insisto que es preliminar el resultado y que tiene que someterse a discusión científica, evidentemente la fotografía probablemente se hizo en el cerro del Alcaparral partimos de la base de que toda la secuencia fotográfica pertenece a una misma cota o colina siendo esto así, si vemos aquí los tres cortijos que aparecen son los tres molinos del campo, a estos molinos actualmente de los tres solamente se conserva uno que es el molino de Américo, el cortijo de Américo pero en 1936 estos tres cortijos aparecían en pie como se ve en esta fotografía bien, el único punto desde el que se puede tomar esta fotografía que está asociada también al miliciano, este es el segundo miliciano polémico que también aparece la foto que cae muerto, supuestamente el único punto en el que se pueden tomar estas fotografías en el que pueden aparecer estos tres cortijos de esta manera trazando diagonales y tangentes desde el cerro del Alcaparral Efectivamente, el señor que ha dicho Fernando es mi tío abuelo Rafael Medina Ramírez este hombre, tengo que decir que fue un represaliado, víctima de Franco que murió asesinado por defender la libertad y la democracia cuando en espejo dan el golpe de Estado el ayuntamiento salido del Frente Popular tenía un arcade comunista, Francisco Jiménez García y luego había una serie de concejales de distintos grupos pero que eran todos salidos del Frente Popular ellos ven la necesidad de crear una Junta de Defensa crean una Junta de Defensa se reúnen en un pleno y nombran presidente de la Junta de Defensa a mi tío abuelo Rafael Medina Ramírez y a raíz de crear la Junta de Defensa ven también la necesidad de crear las milicias del pueblo los golpistas habían tomado todos los pueblos de la comarca era un paseo para ellos y al llegar a espejo, pues se encuentran con una fuerte oposición una oposición muy fuerte que le hace a aquel podellano que lo que a él se creía que iba a ser un paseo tomar el pueblo, pues que tarde tres días en tomarlo como todos sabemos, muerte de un miliciano en la foto de guerra más importante del siglo XX y un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia les deporte de guerra, pues que de una vida les deporte de guerra más importante del templo y a las mas formas tanto que el uno de los pueblos se haja Gracias.